Estamos de regreso Yo tengo mucho que tocando una canción ¿Cuál quieres cantar viejo? No, no, no Señores, entre el día del amor y la amistad Un día de celebrar en parejas, juntos Llamar a sus amigos Que el amor brille, se denote Rompieron Belín y Cristian Nodal Tan lindo que se veían Tan lindo que se veían Y ese tatuaje tan bonito Sí, hombre Sí Otro más que va a tener que borrar ese tatuaje Otro más Otro que se suma a la lista Ya sabes Tú no sabes que, hablando de esos tatuajes Cuando nuestro hermano Anuel fue a cambiarse la cara De su ex esposa El tatuador le quiso cobrar 5 mil dólares más Y él preguntó que por qué Y él le dijo, mira Se te están cobrando 5 mil dólares más Porque ahora, aparte de los vellos que ha crecido Arriba del tatuaje Hay que depilarte primero La depilación cuesta una adicional Y más el tipo de láser que te voy a colocar en tu piel Ya que está podrida la piel de Anuel De esa parte Por el tipo de tinta que usamos El tatuaje es hablador Sí, mira Lo que pasa es que hay un tipo de tinta que se llama Gold Rubble Sur ¿Cómo? ¿Por qué que altera los ojos? No El tipo de tinta Gold Rubble Sur ¿Y ese Frank? ¿Y qué está ahí? Gold Rubble Sur Es la tinta que se usa Que tiene un poco Un poco Porque tampoco digo una gran cosa Pero un poquito de champita de oro Gold Rubble Sur No, pero no sin el paquete Sin el paquete Entonces Ese tipo de tinta que usó el tatuador Fue un poco más elevada Porque hubo que mandarla a buscar Ese tipo de cosas que te inventas del negociante Claro Y por ese tipo de cosas A Anuel le cobraron más Y él lo que hizo fue que En vez de quitárselo Porque era muy caro Lo que hizo fue que se dibujó algo arriba de eso Ay Dios Que era como la cara de Karol G con Chucky Era como una vaina rarísima Sí, eso es importante Yo tengo un tatuaje aquí En la espalda Esa fue la plancha Que estoy pegando a los caballos No, no Que lo enseño No, no, no No, no Oye, me dedicar No, no, no Yo tenía Yo te creemos Tenía un barco ahí en la espalda ¿Y qué vas a hacer tú? Dame, dame Dame, dame Dame Pongo para el público Póngalo, vuelvo ¿Cómo estás? Ay, es peligro ¿Por qué? ¿Qué? No estoy ahí Ah, pues se fue para la rayita de abajo De las parejas Que sean De las personas Personales que se han tenido que quitar su tatuaje Pues ya sabemos Mencionamos el caso De Anuel Carol G tuvo que quitarse el de ella Ahora Belinda y Cristian Núñez Van a tener que También quitarse Lupillo Rivera Los mencionamos La Perversa Mozart La Para Marc Anthony Evan Longoria Son algunos de los casos Algunos de los nombres Yo creo que Marc Anthony no puede Marc Anthony ¿Por qué? ¿Por qué? Le dan láser a esa piel de Mi amor Y se le va el pedazo Hay un lío Ya está muy viejo, papi Sí, yo creo Hay un lío ahí El jato va ahí Hay un lío ahí Sí, sí Tiene que hacer Dime bien, Cris ¿Qué fue? ¿Por qué fue que soltaron en banda? No, porque yo hablé con ella Yo hablé con ella Porque ella es amiga mía Yo me voy a ir Yo no puedo estar Contando de tu millación Alguien mío Yo Yo encárgame ahí, por favor Antes que yo lo diga Ella es amiga mía Ella es amiga mía Oye Son amiguis Son amiguis Son amiguis Entonces Ella se desahogó conmigo Y me dijo Segui, borra eso Me dijo No me hable para A este hombre Y yo le pregunto Yo no Y yo le pregunto Oye, mana En serio ¿Y por qué fue que el papito Tú casi violándolo Ok Tú tienes 32 Él tiene 23 O 22 Y tú te dejas botar Me dice, mana Mira qué pasa Yo quería Solamente Salir A lugares caros A mí no me gusta ir A lugares ordinarios Era lo primero ¿Y así que yo? Sí Y también me decía Que ella Los viajes de ella Eran jet privados Que a ella no le gustaba Viajar en aviones públicos Y me decía Yo todo lo pagaba Con la tarjeta de él Mi amor ¿Su marido? Absolutamente Porque es mi marido Tú sabes Hello Yo no sabes Todo Ella Esa abusadora Pues ella tiene más que él No Y ella también Belinda Mi amor Decía Y tú sabes Que yo soy exclusiva Hello Los zapatos Las carteras Todo Antes que salgan Eso él tenía que comprármelo Mi amor Entonces yo soy muy cara Tú sabes No aguanto el fuete Y la mamá se metió loca La mamá se metió en la relación Y la mamá comenzó a decirme Que yo era muy vieja Para ese niño Que ese niño tenía que enfocarse En su carrera Y que yo estaba de vividora Y la mamá se metió Y además yo era muy tóxica Belinda Tinder Belinda Tinder Otra estafa No, no Eso no es una estafa No, no, no Ella me dijo todo eso Que venga conmigo Para ahora Nodal debió ponerse Como un hombre Y decir Doña no se meta Es que ella pensaba Que era el nombre de Nodal El Nodal El tabadano Tú crees que debía Nodal debió para Se dice Mami, mami Ya yo soy un hombre viejo Yo soy un hombre de edad A mí me gustan mis rubias Soy amigo Yo tengo que decirlo Mami, mami Yo soy un hombre viejo Yo soy un hombre de edad Ahora sí No, pero también Nodal puede decirlo Sí No, del hombre viejo Tú, claro Obvio No, la comparación No, de quién No, pero es verdad Yo estoy El bisabuelo Nodal puede ser Vamos, sigue hablando de Nodal Por favor Pues bien Sí, no Yo creo que Nodal Debió Debió pararse Y plantarse Para ahí Esa es mi mujer Por eso Ese tema Lo hablamos aquí Del problema Que tienen las relaciones Que le hacen los padres daño Cuando Cuando las viejas se meten Mi hijo ¿Usted sabe que tú tienes Una habitación aquí? Oye Me hace un error Sáquelo de ahí Doña Sáquelo de esa zona de confort Para ese par carajo Pero no tanto eso También Ella se metió En lo económico Ella estaba muy pendiente Deja Deja a ese hombre Que haga lo que quiere Él es el que sabe Búscame cuánto tiene Nodal Ya Cuánto ha hecho A nivel monetario Búscate ahí Porque Nodal tiene cuarto Sí, Nodal tiene cuarto Pero ella tiene más que él Está bien Pero que Óyeme O sea Que tú que estás diciendo Que ella debió Cubrirse sus gastos No 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 Pero si es una relación Que quiere tirar para adelante Pueden 50-50 Ellos están galantes ya Relaciones que tienen que tirar para adelante Son las de los pobres diablos Sí Que piensan 50-50 Claro A mí tú no me tienes que ofender en vivo Tú te imaginas Claro Tú te imaginas Dice que Llegó el bill de la luz A J-Lo diciéndole A ¿Cómo es? A Ben Affle Mira Ahí está el bill de la luz Hay que apagarlo ¿Y cómo? Yo te puedo explicar ¿Cómo lo diría J-Lo? ¿Cómo lo diría J-Lo? Llegó el bill de la luz Ven Affle ¿Para qué pague? Tú te imaginas Dice que J-C Sí Dice J-C diciendo Mira Hay que salir a hacer la compra Dice J-C diciendo La Beyoncé Dice mira Hay que hacer la compra Increíble Están a 18 Los paquetes de agua Los paquetes de agua No vuelvo a comprar uno más Ya está bueno Págalo tú Increíble Esa crema que tú te pones de noche Tú paga con tu cuarto Yo no puedo Sí ¿Tú crees que exista En ese tipo de Yo no creo que ustedes sepan Pero yo sí Ajá En ese tipo de familia En ese tipo de estatus social Ajá Que existan Que existan esas cosas Así como Pon tú tanto Y yo pongo tanto Paga ¿Tú crees que puede existir eso? Piqué nunca le ha dicho a Shakira Piqué nunca le ha dicho a Shakira Vamos a pagar la cena entre los dos Ey Piqué a Shakira Vamos a pagar Miti Miti esta noche de la cena Si tú tuvieras dinero Mucho dinero Mucho dinero Ajá No tuvieran el desacato Vamos a empezar por ahí Ya lo que hay que nos Dice aquí Dice allá Dice allá Que él cobra 90 mil dólares por show Por show Exacto ¿Quién es ese? Y su fortuna anda Y su fortuna anda Entre 1.8 Y 2.7 millones de dólares Eso no es cuarto ¿Y Belinda? Eso no es dinero Ahora Pero tú debiste buscar lo de Belinda Si él está buscando No lo produce ¿Para una ¿Qué? Para una artista No, no puedo ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero espérate ¿Por qué ella no puede? ¿Por qué usted no puede? ¿Por qué no? No, no, no Esa no es la respuesta Que tiene que darle a mí A mí Usted no puede estar haciendo eso Si yo la mandé a buscar algo Usted tiene que buscarlo No vale No vale Por otra Yo no me llamo Emma Voy a hacer una reunión aquí Aquí van a venir cambios Sí, sí Y van a venir retas Recuerda a la gente Que el martes que viene El 23 Sí Vamos a estar Este equipo Vamos a estar Lambiendo Vamos a estar lambiendo En premios Viva la juventud Bien Donde no entiendo Cómo me pueden decir Viva la juventud Y Nananina Nananina va a estar Viva la juventud Y va a estar Nananina Prepárate Huida Vamos a ir a todo Así que el próximo martes A partir de qué hora es Martes 22 A partir de las 9 de la noche 9 de la noche Con Dios delante Estaremos recibiendo Bueno Participando Participando No sabemos si vamos a ganar Si nos van a entrar Un premio ni no No cae mal Una doceada estatuilla Yo desde que dijeron joven Yo voy A mí no me importa Lo que sean los premios Dijeron a juventud Ya ¿Qué me dicen ahí? ¿Qué tienen? ¿Cuánto tú dijiste Que tienen no dar? 1.8 millones No Entre 1.8 A 2.7 Millones De dólares Ella tiene 10 millones De dólares Pero ella cobra 185 mil dólares Por show Dice aquí ¿Y él? 90 90 90 Y a ella Aquí le agregan Que a ella Por los streaming Y por la La participación En telenovela Que ha tenido Sí En el programa De La Voz Sí También Todo eso Le suma a ella Un monto De más dinero Pero aquí No De 10 millones Mi vida No lo Aquí no me lo está justificando Pero dice que gana más dinero Por eso No está separado No está separado Una pregunta Bueno Después de cuánto Que uno llega a un millón ¿Por qué? Después de los 78 1.475 Está difícil la cosa Yo he contado Exactamente Semanal Yo he contado 322 dólares Después que me quitan Los tases ¿Es verdad? 322 dólares Quedan Semanal Falta mucho 1 millón Bueno Bueno mi hijo Bueno mi hijo Te faltan 65 años Más de trabajo Ay Dios santo Padre Dime Cris No No te decía Que esa Una de las razones También Era que ellos eran Tóxicos Los dos Y manipuladores Los dos Mutuamente A ti te está yendo La voz con la amiga tuya Porque Con una amiga Tú no hablas así Ella era muy celosa No porque ya Yo terminé Fue lo que me quedó De la conversación Claro Llamé a mí Llamé a mí Llamé a mí Sí No no Es día del amor Y la amistad Yo le dije que la amo Duró menos Que la de Alejo Rodríguez Yo le dije que la amo Pero señores Ella era muy tóxico Sí Ella me contaba ¿Cómo es tóxico? Más o menos Tóxico es que Lo llamaba a cada momento No lo dejaba descansar Si ella Él también con ella Si ella se iba A firmar alguna película Él viajaba Y abandonaba su carrera Y se iba Y se iba Para estar pendiente De ella Todas esas cosas Pasaron En esa carrera Pero eso no es tóxico Es que ella está Con tu pareja Y apoyarla Bueno pero ¿Tú sabes cómo son? No pero no 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 Si por ejemplo Frankie J DJ Y su pareja Quiere acompañarla A una fiesta Que no Que se quede En su casa Contra esa loca El diablo Es loca Porque yo la conozco Cuando yo voy Hay mujeres mejores que ellas Mujer Yo voy a otra No 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 Hoy escribió Una persona En un grupo Y que Oye el día de la muerte Estos tigres matan Y saltó uno y dice No y no se mata Porque ahí se anda con la mujer ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Que denigran mucho a la mujer No estoy diciendo Ah pero yo estoy diciendo Lo que dijo la gente Ah pero veas ¿Tú sabes qué? A mí me mandaron Una nota de voz Y yo Como siempre escucho La nota de voz Yo pienso que Otra gente Para hablar bien De uno Cuando yo veo Este hombre Estos mal nacidos Yo me siento ofendido Automáticamente Por mí Pongan los vuelos Dos mil quinientos dólares Cada vez que ustedes Vienen para acá Coño Todas las mujeres Se van para donde ustedes Y no es nada Para que uno Ojalá y lo pongan Dos mil quinientos Para que no vayan Para allá Los Domenican Yol ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué esa vaina? ¿Qué vive en Sanquipanqueo? ¿Eh? ¿Por qué esa vaina? Que las mujeres Las mujeres de ellas Botan a los llamaquitos Que tienen Para irse con los viajeros No entiendo No entiendes Se da Se da Pero yo no te puedo decir ¿Qué? No entiendes Se da Se da Se da Se da Se da Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Bueno Esa es una canción Se da Se da Yo la escribí Son fácil Bueno señores Yo creo que eso es fácil Un Dominican Yol Llega allá Con tres cadenas Apretadas Y cambia 100 dólares Y lo cambian Dámelo en billetes De a 10 Y arriba Le ponen una de 2 Y arriba Le ponen una de 2 mil Ya no hay billete De a 10 Ya no hay billete De a 10 De a billete De a 100 De a 100 ¿A qué tiempo hace Que quitan De a 100 De 20 25 Viene la No no En billetes ¿Cuál es el más chiquito? 20 20 billetes Sí Bueno pues entonces Los cambian en billetes Y cuidado Porque tampoco Estaban apareciendo Sí Lo de 20 Le hicieron una nueva Denominación Update Y después Estaban desapareciendo No lo han encontrado En ningún lado Wow ¿Ok? Tiene mucho Que no da un viaje Que no cata Tiene mucho Que no da un viaje De ningún tipo De ningún tipo Ni de mí No hay más noticias Hasta pilla el baño Un viaje Que se lo encuentra largo Él ya Hasta pilla el baño Oye Un carrito de gol Que hay que darle Tígueres para llevarlo Bueno 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 Mi gente Recuerden que estamos Lunes y miércoles A través de LPM Radio Punto com También pueden bajar La aplicación Claro que sí Baje la aplicación En LPM Radio Llévenos a todas partes Y también Búsquenos Estamos en vivo A través de YouTube También nos puedes buscar En Facebook También nos puedes buscar En todas las plataformas Como en todos lados Pero lo importante Es que se suscriba A nuestro canal También de Facebook Y de YouTube Perdón La Potencia Musical TV Suscríbase De la campanita Estamos haciendo el show En vivo Al mismo tiempo Que estamos aquí Usted puede ver el show Completo también Y luego puede encontrar Lo que se perdió Grabado Así que Nos exhortamos Que uy Que nos grabe Uy Mira Uy Vámonos para el mundo El arco iris Mira Esto es un cuento viejo Yo tenía como Hace como tres meses Que lo quería hacer Y hoy me acordé No hablen mucho Para que no se me olvide Y es viejo el cuento Bien El señor El día del amor Y la amistad Llama a su esposa Y la llama Está bien mi amor Cuando él llega Encuentra a la señora Empepinada Wow Con un tire Llena de pepino No Es la otra cosa Con un tire Con una ropa Bien Pero sexy Sexy Y él se queda mirando Y dice Oh Y tú ¿Pónde vas? Ay Y yo dijo No, no, no Yo te llamé Arreglate el cuco Que para allá voy Bueno mi gente Ay Dios mío Yo pensé Que él iba a dar Un up day Al artista Y yo Pero como Por qué no es un artista Manolo Ya entendí Yo durante tres meses He acordado Que para allá va Ya veo Mi gente Muchísimas gracias Gracias por haber estado Con nosotros La noche Hoy lunes Feliz día del amor Y de la amistad Espero que lo hayan disfrutado De este primer show De lunes Primer lunes que arrancamos Recuerden que estamos aquí El miércoles de nuevo De regreso Con más información Farándula Música Entretenimiento Mezclando en vivo Franklin J En esta vaina Que es Desacato Show Yo soy la voz del gana No te voy a decir nada Porque cuando Mastagoooo No te voy a decir nada Ya No 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 Gracias por ver el video.